Déjala sin momento... ¡Ay, muy bien! Muy bien, Mushi. Está sentada esperando la chuchería ya, ¿eh? Muy bien. Sit. A ver, Mushi. Sit. Sienta. Sienta. Mushi, guapa. ¡Preciosa! ¿Terminamos un poquito, Mushi? Venga, vamos. Llévatela para allá, es que así no me da el sol. ¿Eh? Vamos. Venga, Mushi. Toma, llévatela. Dásela a que se la huelo. Mira, mira. Toma más. Toma, muy bien. Muy bien. Mira, qué bueno. ¿Qué? Esto también quiere. Mira, tira la cámara. Posa. Está sentada otra vez. ¿Otra vez sentadita? Muy bien. A ver si puede andar un poquito para allá. Vamos. Ven. Venga, vamos, Mushi. Vamos, Mushi, vamos. 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 Venga. Vamos, ven, vamos. Quiere más chucha. Oh. Vamos. Vente ya para acá. Y para acá no hay problema. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita, ¿eh? No tengo ya más cariño. Ay, qué rica. Ay, qué rica. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita.